Esta semana iniciarán las mesas de trabajo a distancia de parte del Comité de Desarrollo de la Liga MX y los equipos que aspiran a estar en la nueva Liga de Expansión o Desarrollo que va a sustituir al extinto Ascenso MX. Hay aún muchas dudas acerca de las nuevas disposiciones que tendrá esta competición, que se espera arrancará el Campeonato 2021. Se espera que la Liga llegue a 20 equipos con los 12 que quedan del ascenso, más 3 que vendrán de la Liga Premier y 5 más provenientes de filiales de equipos de la Liga MX, América, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Santos Laguna. La intención es que se amplíe la posibilidad de contratar jugadores mayores de 23 años. Hasta el momento se habla solo de que podrán hacer 8 contrataciones sin límite de edad, entrando ahí los futbolistas que vengan de fuera. Los clubes desean que los registros sean libres, aunque en la cancha se obliga a tener un número específico de jugadores sub-23. Saber cuáles serán las condiciones para recibir y administrar los apoyos económicos que van a recibir por parte de los clubes de la Liga MX. Algunos clubes como Leones Negros y Vanados de Yucatán deberán aclarar si participarán en la nueva liga, ya que han declarado no estar de acuerdo con los cambios, por lo que emprenderán acciones legales.